Distinguidos ministros y ministras de salud, señoras y señores, son tiempos de cambio en la salud y estamos felices por eso. Hace un año Guatemala atravesaba una de sus peores crisis de desabastecimiento en sus servicios de salud, especialmente en la red hospitalaria, producto de un agudo deterioro financiero e institucional del Ministerio de Salud, pero dado también por el rezago de más de 40 años de su primer y segundo niveles de atención. Al mismo tiempo, en este mismo lugar, la Organización Mundial de la Salud otorgaba el Premio Sasakawa a iniciativas de transformación de sistemas de salud desde la atención primaria, tales como el modelo incluyente en salud que funcionaba ya en algunos servicios de Guatemala, el MIS. Hace algunos meses decidimos iniciar la implementación gradual y paulatina del modelo incluyente de salud a nivel nacional, convirtiéndose en uno de los principales ejes de la actual política social del país. Este modelo, basado en el derecho a la salud, la perspectiva de género, la pertinencia intercultural y la relación holística con la naturaleza, logra dar atención individual, familiar y comunitaria a toda la población. Ha logrado la reducción de la mortalidad materna, la mortalidad infantil y la malnutrición, precisamente por no ser un programa vertical materno infantil. Señor Presidente, es así como el país inicia el camino hacia la cobertura y el acceso universal a la salud. Salir de un rezago de décadas y ponernos al día supone el cierre de muchas brechas, desde cuadriplicar el número de puestos de salud, formar nuevos recursos humanos, aumentar el presupuesto de salud para inversión y funcionamiento, fortalecer las instituciones públicas y mejorar procesos administrativos y logísticos, entre otros. Pero el mayor desafío quizás no se encuentra en lograr el aumento de recursos, sino en el campo de las ideas, en lograr los cambios de enfoque. Hablar de cambios en las ideas y en las perspectivas se dice fácil, pero su operativización no lo es. Se trata de transformar al Ministerio de Salud en varios Sentidos, como por ejemplo, de un primer nivel de atención focalizado en la población materno infantil pobre, a uno que atienda a todas las personas en sus diferentes etapas del ciclo de vida. De una atención restringida a algunas enfermedades infecciosas y carenciales, a una que atienda la complejidad epidemiológica actual y sus determinantes sociales. De una organización fragmentada en programas de salud verticales sobre individuos, a una operativización horizontal que dé atención integral también a familias y comunidades. De un sistema público que ha generado relaciones de subordinación con sistemas médicos de pueblos indígenas, a uno que busca construir relaciones de coordinación horizontal y aprender de ellos. De un Ministerio de Salud que ha visto a la población como objeto de intervenciones desde una perspectiva de beneficencia pública a otro que reconoce como clave la participación social y que se ve como garante del derecho a la salud. ¿Cómo se viven estos cambios? Como podrán imaginar, las dudas y las resistencias existen, tanto en el Ministerio de Salud de Salud como en otros actores nacionales, pero también e incluso más en las agencias de cooperación internacional y sus proyectos. Estas diferencias de enfoque que pueden verse, por ejemplo, cuando comparamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, suponen un reto para instituciones como la OMS y sus oficinas regionales, porque al pensar distinto debería generar cambios en sus relaciones de cooperación, organización y funcionamiento. No basta con agregar nuevos grupos de trabajo o programas, hay que considerar reorganizaciones institucionales completas. Así como salimos de la crisis de desabastecimiento hospitalario hace un año, gracias a gestiones diversas y apoyos como la que proporcionó el gobierno de Taiwán, de igual manera es también importante enfrentar las incertidumbres y buscar las transformaciones en las instituciones nacionales e internacionales con voluntad, trabajo articulado, conocimientos técnicos y, por qué no, también con osadía y con creatividad. Señor Presidente, aprovecho aquí para agradecer a la doctora Margaret Chang por haber apoyado nuevos enfoques y abordajes del desarrollo y la salud y felicitar al doctor Tedros por su elección y designación como nuevo director general de la OMS. Le deseamos lo mejor para que su gestión asuma los desafíos y puedan aprovecharse estos interesantes momentos de cambio. Muchas gracias.